El de la voz suave, tú sabes, repite conmigo, dice así Es una preciatura de mujer cuando camina Ay, 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 hasta parece una protagonista de telenovela Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera, piñera Ella es mi maela, que tiene en la cintura un puri-puri Que se mueve más que un puri-puri Ella es la inmortal, que en la disco no tiene rival Así que aquí no hay más nada que hablar Con ese bailoteo no me importa si ella es fea o bonita Yo quiero hacerla en la primera cinta Se la he hecho a cualquiera No me importa si es ahora o ahorita Ella es mi chica Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera, piñera Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera, piñera Quiero ver a todo con la mano arriba Oye pa' ver como la muchachita se motiva Se activa y te derriba Toda la cintura de abajo hacia arriba Así que háblame maguito y no me cambie el tema Esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión Esa mamacita es un ciclón Así que háblame maguito y no me cambie el tema Esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión Esa mamacita es un ciclón Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera Como se viste de Armani, de Victoria el siglo y buscó Cuando ella escucha mi canción Baila merengue, bachato, reggaetón Y también te baila un danzón Es una preciosura de mujer cuando camina Ay, 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 ay Hasta parece una protagonista de telenovela Ay, 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 ay Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, esa niña es piñera Bueno Con el helado suave Dedicado para mi chica caramelo Suave